Esta tarde, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condenó la masacre del Día de las Madres y llamó a la población a reforzar e intensificar las diferentes formas de protesta cívica, como la lucha por la autonomía universitaria y el reforzamiento de los tranques y plantones. Los estudiantes universitarios, campesinos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil que integran la alianza proclamaron que solo será posible seguir dialogando si se cumplen las condiciones planteadas por la Conferencia Episcopal y si se cuenta con garantes internacionales e independientes. El pronunciamiento de la Alianza Cívica demanda al presidente Ortega que cese de manera inmediata la actuación de la fuerza para policiales. Veamos lo que dijo el empresario José Adán Aguerri cuando le preguntaron sobre la posibilidad de convocar a un paro nacional. Estamos haciendo un esfuerzo colectivo, un esfuerzo donde cada uno de los sectores estamos trabajando sobre una estrategia. No hay ninguna medida que esté descartada o que podamos utilizar. Lo que estamos es tratando de asegurar que los pasos que vayamos a dar sean pasos que tengan efectividad, que no se simplemente se malgasten las medidas y que no se obtengan los esfuerzos y resultados que nos estamos planteando. Por eso repito, no hay ninguna medida que esté sin tenerse en cuenta. Nosotros seguimos instando al pueblo de Nicaragua a participar en las protestas, a participar en los tranques. Los tranques van a continuar porque así lo decidieron los campesinos, aunque nosotros hicimos el llamado a que se pacificaran. Más sin embargo, quien ha incumplido es el gobierno, por lo tanto nosotros no vamos a caer también en las garras de ellos, que ellos sigan matando al pueblo y nosotros vamos a seguir. Miren, es una decisión de los campesinos, los campesinos vamos a reforzar los tranques, vamos a hacer mucho más tranques, porque así lo hemos decidido como campesinos en conjunto. Tenemos que intentar por todas las vías posibles de que el diálogo vuelva a reinstaurarse para que sigamos avanzando. Pues hemos conseguido muchas cosas a partir del diálogo. Es cierto que no quisiéramos que la represión se siguiese dando todavía, pero ya nos damos cuenta que no estamos hablando con un gobierno cuerdo, con un gobierno lógico, siguen actuando de manera bestial y eso está más que claro, pero no vamos a dejar el diálogo. Esa masacre, el Día de las Madres, a todos nosotros nos compromete, nos dolió y queremos darle nuestra solidaridad a las madres, a las madres que han perdido a sus hijos, pero también a las otras madres que andaban ahí acompañando y que tuvieron un cruel regalo el día de ayer. Nosotros le queremos expresar aquí nuestro compromiso, que sobre esa sangre no se va a negociar, que sobre esa sangre vamos a sacar una Nicaragua distinta.